Hola, en este registro de los desarrolladores presentamos un nuevo atributo para el rifle de francotirador de cerrojo, la penetración de balas. Ahora los disparos pueden perforar chalecos y cuerpos, pero también pueden herir a varios enemigos en la trayectoria de la bala. Sin embargo, se redujo el daño que inflige en un 50% cada vez que perfore a un enemigo. Esperamos que con este atributo los jugadores tengan más oportunidades de demostrar sus habilidades. Los jugadores también pueden usar esta novedad para conseguir una doble eliminación de un solo disparo. Ten en cuenta que disparar a la cabeza aumenta las probabilidades de conseguir una doble eliminación de un solo disparo, y el daño que inflige varía entre los rifles de francotirador de cerrojo. Si te interesa el desafío, veamos qué rifle de francotirador de cerrojo encaja más contigo. Empecemos con las dos armas más accesibles, el CAR 98K y M24. Cuando equipes una de estas dos armas y te enfrentes a enemigos con la salud completa y cascos de nivel 2, podrás eliminar al primer enemigo, mientras que el siguiente recibirá un daño masivo en su lugar. Sin embargo, si te enfrentas a enemigos sin la salud completa y cascos de nivel 2 y nivel 1 respectivamente, podrás conseguir una eliminación doble de un solo disparo. Por eso, recomendamos el AWM y AMR. El AWM y AMR solo pueden eliminar el primer enemigo con un casco de nivel 3, pero cuando te enfrentes a enemigos con cascos de nivel 2, podrás conseguir una doble eliminación de un solo disparo. Además, si te enfrentas a enemigos con un casco de nivel 1 o sin casco, podrás usar cualquiera de estos rifles de francotirador de cerrojo para conseguir una increíble doble eliminación de un disparo. Esto es todo en cuanto al nuevo atributo del rifle. Hasta la próxima.